Estoy presentando la modificación sobre lo que son las terminologías, sobre la humanidad, el respeto, el compromiso, porque me parece que en esa parte pues había que hacer otros aportes. En el tema del mismo proyecto, ¿ya usted le dio el proyecto? ¿Qué más se le tiene que agregar? Bueno, el proyecto ya yo lo he leído, pues sí es necesario hacer algunas modificaciones. Yo diría que en este sentido tenemos todos que sentarnos y con mucha responsabilidad, con compromiso, con honestidad, aportar cada uno de nosotros y unidos podremos sacar un buen proyecto. ¿Cuáles son los puntos más importantes que usted cree que podría tener beneficio dentro de ese proyecto de ley para los documentistas y cuáles no dentro de lo que se está realizando aquí en Asamblea? Bueno, nosotros creemos que la parte de la competencia es un aspecto fundamental, porque no se puede estar dando funciones a personas, a funcionarios que no estén dentro de las competencias, en la parte curricular, que no tengan esa experiencia, que también es muy importante para seguir adelante y hacer un trabajo mejor. Y todos unidos podemos salvar la caja del Seguro Social. ¿Qué evaluación hace usted de esta coyuntura que está dando la Asamblea Nacional para que la comunidad y el pueblo, las organizaciones vengan a presentar su punto de vista en relación a este proyecto? Bueno, sinceramente yo vine, como quien dice, porque yo tengo una luz de esperanza. Por eso estoy aquí, porque realmente muchas personas me dijeron, no vaya licenciada, no aporte nada, porque esto va a ser más de lo mismo. Pero yo tengo mi propia convicción y tengo la fe de que en algo va a cambiar. Háblenos algo de la organización que usted representa. Bueno, yo represento a la Asociación Nacional de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales y Técnicos de Panamá, que se encuentran trabajando en los salones de operaciones, empresas proveedoras de insumos médicos, en la parte de los equipos especializados, y también en lo que es la logística en los salones de operaciones, en darle esa seguridad al paciente que se ha atendido, para que haya el mínimo de riesgo. Un compromiso y una responsabilidad muy importante en relación a ese tema de las operaciones. Exactamente, porque hemos tenido y hemos podido ver todas las noticias que se han presentado. Hay inclusive muchas denuncias en el Ministerio Público. Hay denuncia en el Antay. Hay denuncia en la Defensoría del Pueblo, en la parte de, digamos, en tanto en los medios de comunicaciones, también hemos visto denuncias, pero no estamos viendo respuestas. Así que esperamos que con esta reforma que se haga, pueda haber un cambio, porque eso es lo que quiere el pueblo panameño. ¿Cuántas personas representa usted en su organización? Bueno, alrededor de 6.000 instrumentadores quirúrgicos a nivel nacional.